Sean bienvenidos a este nuevo video, que probablemente sea uno de mis favoritos. Espero lo disfruten. Este año es mi turno de ser vampiro para Halloween. Ya tengo mi disfraz listo y todo. Así que, ¿tienes ahora sí miedo de mí, Eida? No realmente. Los vampiros de tu clase son muy fáciles de derrotar, clavándolos. Y yo tengo la estaca perfecta para ti, en mi habitación, esperando a ser usada. ¿Ah? ¿Entonces me casarás de verdad? ¡Oh, no! Piensa lo mejor, guapo. Ella se refiere a otro tipo de clavada. Recuerden suscribirse y darle like, que gracias a ello podremos crecer y traerles mejor contenido. Game over.